El grupo Mitlán Asociación Civil presentó sus actividades en torno a las festividades de Día de Muertos, la cual comienza este 25 de octubre con una visita de los pueblos zapotecas a las distintas panaderías de la comunidad de Mitla. Asimismo, se tienen programadas las tradicionales comparsas, un tianguis tradicional de muertos, la celebración para recibir a los angelitos, ofrendas en tumbas del panteón municipal, el repique de las campanas con nutrida cohetería, para recibir a los fieles difuntos, la visita a 10 casas de la población para admirar las ofrendas que se colocan en los altares y finalmente el sexto concurso estatal de disfraces con premiaciones que van desde los mil a cuatro mil pesos. El día primero a las 12 del día lo que nosotros realizamos es ir al panteón municipal con nuestro somerio para ir a invitar a todos los fieles difuntos para que acudan a nuestra casa, a partir de esa hora desde las 12 del día hasta el otro día primero a las 12, es toda la noche para ir a invitar a nuestros fieles difuntos que estén con nosotros, que participen con nosotros, es un convivio, nosotros no hacemos la fiesta en el panteón, la fiesta se hace en el hogar de cada uno de los habitantes de la comunidad de San Pablo Villa de Mitla. ¿Por qué? Porque se supone que vienen y regresan y comparten con nosotros un momento más y esto se hace cada año, por eso es lo de las ofrendas, por eso es lo del altar y es cuando nosotros tenemos abiertas las puertas de la casa para que todo el turismo que pueda llegar a visitarnos pues comparta con nosotros un momento, un momento muy sagrado. Efraín Olivera Martínez, secretario general del Grupo Cultural Mi Clan Asociación Civil, señaló que esperan la visita de poco más de 2 mil personas ajenas a la comunidad y que gasten un promedio de 100 pesos. La cita es en la Villa de Mitla del 25 de octubre al 2 de noviembre del año en curso, una celebración que por años ha puesto el nombre de Mitla en los reflectores de la población. El día 2 tenemos, como ya se hizo costumbre y tradición, el día 2 tenemos la comparsa, una comparsa donde participan los mejores atuendos que sean relacionados con características de la propia región, esto no lo queremos hacer como una noche de Halloween ni mucho menos, sino que queremos revalorar nuestras costumbres, revalorar nuestras tradiciones, por tal motivo calificamos las mejores prendas. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.